Voy a hacer una breve presentación del tema 1 de la asignatura Procesos y Efectos Mediáticos titulado Introducción a la investigación sobre los procesos y efectos mediáticos. Según Potter, vivimos en una cultura que es un gran supermercado de mensajes mediáticos. Eso nos hace plantearnos cómo reaccionamos ante ese conjunto de mensajes mediáticos, cómo nos influyen, qué tipos de efectos provocan, de manera más específica qué es un efecto mediático y en particular cómo podemos llegar a estudiar esos efectos mediáticos. Estos interrogantes los vamos a ir tratando a lo largo de este tema, que presento aquí el mapa conceptual donde se ven las orientaciones de estudio al tema de los efectos mediáticos o media effects, las distintas clasificaciones y los distintos tipos de efectos mediáticos que se pueden considerar y también las principales metodologías de estudio. ¿Qué es un efecto mediático? No es una pregunta sencilla de responder. Es el principal desarrollo de la Mass Communication Research. Desde principios del siglo pasado se empezaron a hacer investigaciones sobre el impacto de los medios, qué tipo de efectos provocaban en las personas, cómo eran esos efectos, si se podían clasificar y por tanto se convirtió desde pronto en uno de los temas fundamentales de los manuales de teoría de la comunicación y hasta la fecha se han producido un número muy elevado de obras como la enciclopedia de los efectos mediáticos publicada recientemente en 2017. Eso nos lleva a plantearnos una primera definición de efecto mediático que realmente ha sido recogida brevemente, recientemente, en 2011 a cargo de Potter, un autor muy relevante en este campo de estudio. Para este autor un efecto mediático es un cambio en una determinada variable de resultado que se produce dentro de una persona o de una identidad social y que tiene lugar por la exposición a un mensaje o a una serie de mensajes emitidos por los medios de comunicación. Es evidente que en esta definición se identifican seis elementos que son la identidad social, el resultado, el cambio, el concepto de medio de comunicación, influencia y exposición. Bien, ¿por qué son importantes las teorías sobre los efectos mediáticos? Bien, en primer lugar porque son herramientas para comprender el poder de la comunicación mediática, para analizar los procesos que explican cómo se producen los efectos y cuáles son las condiciones favorecedoras o atenuantes y, por tanto, también para controlar, incrementar o mitigar el impacto de determinados contenidos mediáticos, pues, por ejemplo, el desarrollo de campañas contra el tabaco. Por tanto, en definitiva, nos suministra un conocimiento válido para aquellas personas que desean participar en la producción de mensajes y contenidos mediáticos eficaces. Es cierto que la mayor parte de la investigación en la Mass Communication Research, que es una de las principales orientaciones que se ha dedicado a estudiar los efectos mediáticos, se ha concentrado exclusivamente en los efectos sociales, en los efectos en la opinión pública, por ejemplo, de las noticias, en los efectos negativos y, por tanto, había un planteamiento más crítico con respecto al papel de los medios y una actitud más negativa hacia las teorías de los efectos mediáticos, por ejemplo, en los estudiantes que trabajan sobre estos temas, en tanto en cuanto se plantea que los medios de comunicación únicamente aportan cosas negativas hacia las personas. Desde esta orientación, no había tanto énfasis en el estudio de la efectividad de los mensajes mediáticos. La eficacia, la efectividad, algo que sí ha sido estudiado desde la otra gran orientación al estudio de los efectos mediáticos, que surge con fuerza a partir de los años 80 del siglo pasado, que es la media psychology, donde aquí sí que se abordan las teorías sobre el entretenimiento, las teorías sobre el procesamiento cognitivo y afectivo de los mensajes, el estudio de la persuasión, y entender qué ocurre en esa caja negra, que es la mente de las personas, para que determinadas exposiciones o consumos mediáticos den lugar a una diversidad de efectos mediáticos. En este contexto, un aspecto importante es intentar clasificar los efectos mediáticos en una serie de dimensiones. Se han propuesto muchas dimensiones, la temporal, la duración, la valencia, la intencionalidad por parte de quien crea el mensaje, el nivel en el que se manifiesta el efecto, el cambio y si el efecto es directo o es indirecto. Sin embargo, hay dos clasificaciones que son muy relevantes y que aquí voy a aludir a ellas. La primera de ellas es la de McQuayle, que alude a dos dimensiones fundamentales para entender los efectos mediáticos. Estos se pueden producir a corto o a largo plazo. Y, en segundo lugar, la intencionalidad de los efectos. Los efectos pueden ser planeados por quien ha diseñado el mensaje o no planeados, como un efecto colateral del mensaje. Eso da lugar a una tipología de 15 efectos mediáticos y, por ejemplo, un efecto mediático es el aprendizaje a través del consumo de noticias, de información que se produce en el corto plazo y es un efecto planificado, o la socialización, que es un efecto a largo plazo, no planificado, pero que viene a estar relacionado con el impacto que tiene la comunicación, el conjunto de mensajes mediáticos a los que nos exponemos en el desarrollo de las personas. La segunda clasificación es la de Potter. Potter establece también dos dimensiones para entender los efectos mediáticos. Una es la dimensión temporal. Los efectos pueden ser inmediatos o a largo plazo. Y la segunda dimensión es el nivel en el que operan los efectos en el individuo. Esto da lugar a una clasificación de 20 efectos mediáticos y la gran novedad es encontrarnos con una clasificación en función del nivel en el que operan los efectos, hablando de efectos cognitivos, actitudinales, emocionales, conductuales y fisiológicos. Voy a concentrarme un poquito más en esta clasificación. Bien, los efectos inmediatos son aquellos que se producen durante la exposición a un mensaje concreto y, por tanto, duran hasta que termina la exposición a dicho mensaje. Ahora bien, el efecto puede durar más tiempo, pero el cambio que se produce, por ejemplo, de tipo emocional, tiene lugar por la exposición al mensaje. Por otro lado, los efectos a largo plazo solo aparecen de manera gradual cuando se producen múltiples exposiciones a los mensajes. Ni una única exposición ni un único mensaje, por tanto, son responsables de este tipo de efecto. Se necesita una alta exposición de manera continuada en el tiempo para que se manifieste ese efecto. Con respecto a los efectos cognitivos, son efectos que están relacionados con el aprendizaje de ideas, de información. El aprendizaje es cierto que puede ser intencionado o incidental y, además, se puede adquirir información de tipo factual sobre hechos o social mediante la observación de modelos. Bien, los efectos actitudinales, por su parte, tienen que ver con las valoraciones, con las opiniones y se pueden crear o modelar opiniones, actitudes hacia distintos objetos sociales mediante el consumo mediático. También es cierto que también se pueden reforzar determinadas actitudes, valoraciones u orientaciones políticas como consecuencia del consumo mediático. Los efectos emocionales están relacionados con la vivencia de emociones intensas o leves por la exposición a un determinado mensaje. Está relacionada con la experiencia subjetiva de una sensación subjetiva. Ahora bien, también hay efectos emocionales que se relacionan con el hecho de dejar de sentir ante una determinada circunstancia que antes sí provocaba una determinada emoción, un efecto llamado desensibilización. Los efectos fisiológicos, por su parte, están relacionados con la actividad del sistema nervioso periférico, autónomo en particular, y del sistema nervioso central. Son importantes reacciones automáticas, inconscientes, y se utilizan técnicas sofisticadas como light tracking o la medición de la conductancia de la piel, la electroencefalografía, la electromiografía facial, por citar algunas de ellas, para evaluar determinadas reacciones inmediatas, en este caso, son inmediatas ante los mensajes mediáticos. En este sentido, es cierto que a veces se está empezando a utilizar la expresión neurociencia mediática a la hora de analizar los efectos mediáticos desde esta perspectiva fisiológica. Los efectos conductuales, por su parte, tienen que ver con los comportamientos, con la formación o el aprendizaje de conductas o hábitos y la copia o reproducción de las mismas. Un efecto típico estudiado por Albert Bandura es el de la imitación. Ahora bien, también existen otro tipo de efectos conductuales como la activación de un comportamiento. ya no es una copia del comportamiento de un determinado modelo, sino que el mensaje mediático activa a la persona para que haga algo. Cuanto a las principales técnicas de investigación del estudio de los procesos y efectos mediáticos, básicamente, las más importantes son el análisis de contenido, la encuesta y los cuestionarios y el experimento. Bien, el análisis de contenido podríamos decir que es la técnica por excelencia de la investigación en comunicación, puesto que trata de analizar los mensajes y descubrir, por decirlo de alguna manera, el ADN de los mensajes mediáticos. Saber cómo están hechos esos mensajes, entre otras cosas, para inferir su funcionamiento y predecir su mecanismo de influencia podría ser una de las tareas fundamentales del análisis de contenido. Hay que tener en cuenta que el análisis de contenido, aunque analice mensajes, es una técnica cuantitativa, es sistemática y es objetiva, porque se trata de identificar determinadas variables en el mensaje. Por ejemplo, para analizar cuánta violencia existe en la programación de ficción, cómo se trata la inmigración en las noticias o en la ficción, cómo se desarrollan las campañas anti-SIDA o para concienciar sobre el coronavirus, cómo se trata en las noticias la violencia de género, qué estereotipos transmite la publicidad, por citar algunos ejemplos. Con respecto a la encuesta y el cuestionario, aquí conviene tener en cuenta que hay tres conceptos relacionados, pero que remiten a distintas realidades. La encuesta es una técnica de investigación que permite obtener datos basándonos en la información que suministra el propio sujeto, la propia persona. Es por tanto un procedimiento de recogida de datos y una observación no directa de determinados hechos. ¿Cuánta televisión has consumido al día de ayer? No observamos a la persona viendo televisión, sino que se lo preguntamos. ¿O cuántas horas dedicas a consumir redes sociales? El cuestionario, por otro lado, es el instrumento básico para obtener datos de una investigación por encuestas. Por tanto, el instrumento de medida. Y finalmente, el concepto de escala se refiere a un instrumento cuantitativo que normalmente está compuesto por un listado de ítems o afirmaciones que buscan evaluar un determinado constructo. Por ejemplo, el constructo de motivo de exposición a videojuegos. ¿Cuáles son los motivos de exposición para cojujudar? Este tipo de dispositivos, podríamos desarrollar una escala y evaluar esa realidad. El experimento, por su parte, constituye una de las estrategias de investigación más antiguas de las utilizadas en comunicación y sigue siendo una de las técnicas más utilizadas. autores relevantes son Carl Howland de los años 40, Brian de los años 80 o en la actualidad Annie Lang. Cuando hablamos de un experimento, obviamente, estamos intentando demostrar relaciones causales. Si me tomo un medicamento, mejoro. Eso es una relación causal. En un experimento se manipulan ciertas variables que llamaremos variables independientes que normalmente están relacionadas en este campo con aspectos formales y de contenido de los mensajes mediáticos. A su vez, mediremos determinadas variables dependientes que son los resultados, el impacto que genera el mensaje y mediremos esas variables con escalas de autoinforme o con otro tipo de técnicas como la técnica del estado de pensamientos o incluso con medidas fisiológicas. Un elemento muy importante en el experimento es que se logre el control experimental. Por ejemplo, con la creación de grupos homogéneos de los participantes mediante lo que se llama la técnica de la aleatorización y que nos permite llegar a conclusiones causales fiables. En un estudio realizado en 2007 se encontraba que el experimento seguía siendo la técnica dominante para analizar los efectos mediáticos. Casi el 30% de los trabajos publicados en las revistas analizadas habían utilizado esta técnica. Por tanto, se puede considerar una técnica estrella para analizar efectos mediáticos. Ahora bien, esas son las técnicas de investigación. Pero una herramienta indispensable para la investigación en efectos mediáticos es la estadística o el análisis de datos. Normalmente, en el proceso de investigación académica sobre efectos mediáticos intervienen tres instancias. Está el nivel teórico conceptual que se refiere a las teorías, representaciones abstractas de los fenómenos de estudio. Está el nivel metodológico de las técnicas de investigación, de los diseños, de cómo medimos, es decir, operacionalizamos las variables. Y en tercer lugar, está el nivel estadístico-analítico que supone la utilización de técnicas analísticas a técnicas estadísticas para analizar los datos mediante lo que se denominan las pruebas de contraste de hipótesis y que nos permiten sacar conclusiones sobre nuestros datos. En este caso, la estadística constituye una ciencia adicional muy vinculada con cualquier disciplina científica, también en comunicación, que nos va a permitir recopilar datos, organizarlos, sintetizarlos y sacar conclusiones y a partir de ahí tomar decisiones. En la tabla que aparece en la imagen se observa lo que se denomina una prueba de correlación de Pearson que simplemente en este caso está poniendo en relación y esto lo presento para ilustrar la relación entre la edad del participante y las fuentes de información sobre el coronavirus mediante una encuesta. Se pueden observar los resultados estadísticos y indican que hay una correlación positiva con la edad y el consumo a través de los más media tradicionales. Esto quiere decir que las personas de más edad consumen más información en televisión, radio y prensa y en cambio a medida que disminuye la edad por eso la correlación es negativa las personas buscan más información a través de internet y de los medios sociales.